Música Muy bien, estamos de vuelta en el diario 35 por Sonda TV y tenemos visitas nos visita justamente Matías Castro Matías Castro es el papá de Lucas el chico que practica futsal y que fue embestido el pasado 23 de enero ahí en Calle General Hacha y Calle 5 cuando salía de un boliche de la zona pasaron varios días hasta que finalmente la policía pudo detectar el conductor de la camioneta que en ese momento en vez de colaborar con Lucas se dio a la fuga gracias a Dios se pudo localizar, está detenido actualmente este muchacho bueno, tenemos la posibilidad de conversar con Matías, con el papá de Lucas que nos va a contar un poquito como fundamentalmente como se encuentra de salud muchísimas gracias Matías por acompañarnos pero también tiene dos amigos que lo están apoyando fundamentalmente en estos momentos difíciles que está viviendo estamos hablando de Alejandro Gómez Mucho gusto y Leonardo Salazar muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, y contarnos un poquito de cómo es la situación, cómo se encuentra Lucas en estos momentos Matías Lucas va evolucionando de a poquito o sea, lo que es para nosotros todos los días un pasito pequeño para él es gigante, ¿no es cierto? está en estado reservado, está grave pero bueno, todos los días nos entrega y es un león que le está poniendo bastante disculpando la palabra, bastante huevo y bastante garra esto, ¿no es cierto? eso te muestra claramente la gana de vivir y de seguir practicando algo que él apasiona como es el pulsante sí, es que nada, vivir y disfrutar de los amigos, de la familia que es algo que se habrán dado cuenta cómo lo aman, cómo lo quieren y cómo el chico haciendo la guardia afuera en el hospital la familia sin saber que no lo pueden ver todavía no lo van a poder ver de acá hasta que le den hasta que el médico decida cuándo le van a dar el alta, ¿no es cierto? pero esto te muestra claramente Matías que a pesar de la situación, de lo difícil que está cada uno cada uno, cada su casa vive particularmente están ahí, están apoyándolo a través seguramente de cadena de oración mensajitos hacia su persona, hacia su familia justamente apoyándolo en esta difícil situación que está viviendo sí, 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 tal cual, sí en cada rezo, cantidad de oraciones acercándose con un sándwich de milanesa bueno, los chicos ayer me han llamado la verdad que me he quedado admirado de lo que han hecho me llamó Leo ayer que necesitaba que fuera fuimos ahí, estuvimos, la verdad que muy emocionante la cantidad de gente que fue dentro de lo malo de la situación que vivió Lucas está también la otra parte que se pudo detener al conductor de la camioneta que se dio a la fuga recordemos que esto ocurrió en la madrugada el pasado 23 de enero, bueno recién pasaron varios días hasta que finalmente se detectaron en las cámaras de seguridad al conductor de la camioneta y actualmente se encuentra detenido ¿merece o se merece la policía un paso a su aparte por el trabajo que ha venido realizando? ¿tenés algo para en qué quejarte por ejemplo de la seguridad de la provincia? no, lo único que en realidad, bueno se demoró un poco en la investigación o sea, más allá del oficial que toma la causa estuvo al día pero bueno hubo una pequeña unos pequeños días ahí que se demoró un poquito no sé por qué en realidad y en la detención, ¿no es cierto? de esta persona, ¿no es cierto? y la verdad que si estaba alcoholizado si tenía drogas si había más gente ya no no va a servir para la causa pero bueno ahora ya está todo en manos de la justicia y que que disponga el juez o el fiscal o está bien la pena que le le corresponda ¿no es cierto? seguro, seguro responsabilidad que se merece claro pero tenés dos amigos que te están apuntalando fundamentalmente en esta situación no es fácil la situación económica que vivimos ninguno de nosotros no, no por eso siempre es bueno estar, contar con los amigos y que en esta oportunidad han organizado encuentros de fútbol de once en el sindicato empleado de comercios para recaudar fondos y mercaderías Alejandro más o menos vos sos uno de los inventores de esta idea salió la idea de un grupo reducido que tenemos con Matías y nosotros al estar participando en lo que es el fútbol senior en el sindicato obviamente a un amigo se lo se lo acompaña y la verdad que salió muy bien lo que se organizó anoche con un grupo de equipos de fútbol que también sirve también para estar unidos en cualquier situación o en cualquier digamos circunstancia se los llamó y estuvieron en el momento dando el visto para organizar y participar en este cuadrangular que se organizó anoche en el sindicato en el plan de comercio la verdad que muy bien la colaboración excelente bueno y todo sirve para ayudar a Matías a Luquitas que está saliendo de a poquito y bueno y a la familia que lo necesita digamos muy 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 necesario así que así que bueno excelente excelente lo que se organizó ayer estuvo Matías ayer también y bueno esto creo que se va a prorrogar se va perdón a a ¿cómo se llama? se va a armar otro partido el día domingo ¿sí? con fines de de ayudar también y bueno para seguir ayudando a Luquita ¿no? Lo bueno que esto digamos no tiene un premio sino que la idea es fundamentalmente participar y colaborar en estos momentos difíciles por eso que también te muestra claramente que a pesar de las situaciones que todos vivimos a diario siempre hay gente dispuesta a colaborar en situaciones difíciles como esta totalmente la verdad que si si todas las personas pudiéramos poner un poquito un granito de arena cada uno este mundo sería mucho mejor y bueno aprovechando esta posibilidad quiero agradecer al al sindicato empleado de comercio a Mirna Moral que abrió las puertas del camping a Jorge Silva que que estuvo presente esto lo queríamos hacer de la semana pasada pero cuestiones de lluvia de tiempo no se pudo hacer ayer hubieron cuatro equipos pero en realidad atrás hay mucho más mucha gente que quiere que quiere entrar que quiere estar pero por cuestiones de espacio y de tiempo no se puede hacer podría ser algo mucho más grande porque está la gente todo conmovida por esta situación el fútbol atrae pasiones y más Matías que es muy buena persona su familia en sí es muy buena persona a todos eso ayuda y suma un montón a querer hacer cosas mucho más importantes sin fines de lucro sin fines de nada simplemente para ayudar porque sabemos que Matías también haría exactamente lo mismo entonces y por cualquier persona en sí acá che Leo che Ale che Matías podemos hacer algo yo creo que el sindicato tiene la puerta abierta para cualquier tipo de estas cosas que pueden pasar ¿cuántos son los próximos partidos que tienen previsto para seguir colaborando con la familia acá? vamos a continuar vamos a cerrar el domingo pero la semana que viene me hablaron de un par de radios que también tienen ganas a ver si una de esas capaz conseguimos otro previo y se puede hacer un poquito más más grande pero la semana que viene es muy posible que sean otro tipo de equipos tenemos equipos de Quinto Cuartel de Carpintería ayer jugó a Berastain gente de Angaco de Albardón de Raus un día a las rosas no, no, muchísima muchísima gente que está dispuesta a colaborar y aparte bueno, obviamente pasaron una noche distinta vamos a ver que esto es muy lindo y encima aportar así que todo lo que que venga y se pueda sumar sería bienvenido aparte Matías esto también muestra claramente los compañeros que tuvo que tiene Lucas justamente que siempre estuvieron presentes de pleno momento sí, sí, sí tal cual otra de las cosas que también quería agradecer que se portaron la verdad que increíblemente todo el personal desde seguridad enfermeros camilleros del hospital Rawson un nivel de humanidad ser humano y profesionalismo increíble la verdad que me quedo admirado nada que envidiarle a la parte privada la verdad que tienen un corazón y una tempestad una entrega toda la gente que llega una entrega que cada una cada persona que llega al hospital desesperada siempre están conteniendo ¿no es cierto? desde que llegó Lucas ese día trágico yo insistí desde las seis y media de la mañana recién lo pude ver a las dos así que me dijeron me dieron ahí unos minutitos de poder verlo y nada la verdad que me quedo admirado de la capacidad humana que hay en el hospital Rawson Matías ¿por qué no me contás un poquito cómo está conformado tu familia ¿tenés más hijos? ¿a qué te dedicas? Sí, sí yo trabajo en la actividad privada mi señora es instructora de peluquería yo tengo una empresa una empresita chica de mantenimiento y recarga de matafuegos está Lucas con 19 Alma de 16 y Eva de 10 ¿cuáles fueron te voy a hacer recordar un poquito lamentablemente los primeros sentimientos que cuando te enteraste del accidente de Lucas? Y cuando nos enteramos bueno la verdad que hasta verlo hasta no verlo Lucas es algo que te sentís tan vulnerable tan vacío que se acercaron interminables a la familia a los amigos se acercaron al hospital pero sentís que te falta eso te falta otra parte te falta todo algo que no lo encontrás ni en un abrazo ni en ningún llamado en nada ¿no es cierto? te falta eso que te sentís tan vulnerable tan vacío que no o sea rezas y estás pero al no verlo que 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 venga que te llame que te diga papi voy a estar acá ven y buscame vamos a ir a jugar a la pelota que vas a hacer todos los martes los jueves y los sábados jugamos la pelota compartir que vas a hacer el domingo el domingo bueno dale comamos un asadito vamos a ir a la casa de la abuela o sea como que te cambia de en un minuto en cinco minutos de la noche a la mañana todo tenés que volver a replantearte varias cosas ¿no es cierto? bueno no sé Alejandro o Leonardo algo para agregar que quieran que no hay la leía preguntado o quieran decir no no la verdad que bueno obviamente que seguimos apoyando tanto como dijo Leo recién agradecerle al sindicato a Mirna a Jorge a José Gremolich que son los que la cabeza cabeza digamos de ahí del camping y bueno agradecerle a Matías también que se apoyó también y nosotros darle el apoyo que él necesita y bueno y para lo que necesite para lo que él necesite vamos a estar así que que cuente con nosotros y bueno que siga que siga bueno hablar eso y Matías muchas gracias Matías y bueno lo que supone ustedes también si ayudarnos a que esto sea un poquito más grande todo será bienvenido sin duda tienen las puertas del canal del diario abiertas para cuando ustedes lo necesiten cuando quieran dar a conocer algún otro evento o simplemente para decir mira Lucas sigue mejorando bien y en cualquier momento estás también jugando con nosotros así que muchísimas gracias Matías dale un saludo grande a tu hijo que se se ocupe de pronto muchas gracias Alejandro y Leonardo por estar en Canal 35 bueno y contarnos un poquito de lo que significa tener un hijo accidentado y por suerte se está recuperando totalmente así que bueno muchas gracias a ustedes nosotros hacemos una nueva pausa enseguida volvemos tenemos más información con el diario 35 por Sonda TV ya volvemos un saludo grande un saludo grande